bueno chicos estamos aquí en la cueva de ingles porque he empezado a grabar y pues eso se ha ido a la luz y como no tengo la batería puesta se ha ido a la luz pero como eso sí es un normal o sea como hay que tener se supone que hay que tener quita la batería en un portátil cuando estás grabando o sea cuando estás jugando y no te vas a mover de casa así que nada bueno tampoco os habéis perdido mucho lo único la entrada inicial que ha sido lo único lo único bonito lo único lo demás busco un abra quieres cambiarlo por mí mister main tú dame un abra de esos de los que te sobran estoy muy lejos ya pues te acercas con todo lo que has avanzado seguro que tienes vuelo no aún no aún no te has chetado tanto aún no te has motivado realmente ahora estaría estaría en la liga a ver dónde estás cargándome a toda la ruta para ir al túnel oscuro ese de destello joder capersky que me olvides no vales para nada ponte el avast es mucho más silencioso nunca te habla tampoco es esperar para volver a pelear en la liga porque no porque 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 has perdido ha perdido tiene que esperar 10 minutos vale destello a quien se lo voy a enseñar a ver puede el que nadie quiere y puede el gitano pero argitano no soy verdad voy a enseñarle a enseñárselo a algún pokemon de estos de mierda yo que sé un odys no porque no lo tengo luego si esos 31 en ataque que se lo pone en vida o en velocidad ahora había que volver a llegas y es perfecto a celeste no sí a la parte de hacia la derecha vale hay muchos entrenadores bueno eso no os he perdido nada más los eventos entrenadores que estaban al lado de de ciudad carmín a la derecha de ciudad carmín buscando un éxcans buscando un éxcans no lo he encontrado pero he encontrado un himno y un drowsy y un hud hud que le ha llamado la búa no la peligrosa tenga ya un biglet te atrapado he atrapado a un hud hud que le ha llamado peligrosa a un drowsy que le llamó la trompas a un himno que le ha llamado secuestra niños y a un divertido llamado topota madre la madre del topo es topota madre pues eso pues ya estoy aquí donde en el centro de pokemon de aquí del túnel roca hola si tienes un pokémon te daré la piedra eterna wow y para qué quiere una piedra roca o no sé tío para no evolucionar tus pokemon es la piedra eterna que tiene as en el objeto tío espera para que para por qué estoy en ciudad en pueblo por qué he ido a la ciudad plateada bueno me da igual así voy a ver si me salen los putos nidoran mira hablando el rey de roma a la primera a la primera papu hostia me quedan dos pokeball pikachu contra pikachu pero es que me parece que lo voy a matar aunque vaya con con este con no le ha salido muy bien el libby golpes furia si le da solo dos golpes pero mira cuando quiero que des pocos golpes estás muchos hijo de puta encima te envenenas maldito no el ventilador de caldo puede matar niños todos los días y lo hace y lo hace no se acerquéis a él por qué es eso que escucháis en el ventilador como que raspa un poco son los huesos de los niños los estos los los fósiles serán para isla canela verdad sí voy a comprar poquí bols que te abre y te dice hola un tío que estaba mirando mi combate y ha sacado a su guiar a 2 como tío no mi guiar a 2 es mejor que tu guiar a comprar 15 poquí bols donde consiguió la llorbo cacho largo donde consiguió al arbitrar en su casa en isla quinta si no me equivoco si no me equivoco morra de camping navegante gorra 3000 6.000 Mada puta mierda, gorra Sombrero de explorador que es, de timo o qué? Que no me voy a dar ni... Bueno, es que creo que me compre una gorra tio, pero... Es que vale 6.000 La que yo tengo, la compré, no sé dónde la compré, la verdad En serio, véndese una pepita a 5.000 para el público Para que te paguen 5.000, tardando menos Que ir a por, ¿cómo se llama? Tienda Sí, yendo a la tienda, también te lo venden, o sea, tardas menos También te lo venden, no, o sea, también te lo compran Si, es que, sinceramente, no sé por qué cojones he venido por aquí Para tardar el triple Joder, la gente cae aquí, tú Señor Mostacho Largo Oh, aquí hay muchos machos Un Diglett salvaje Adelante, Ergitano Ergitano, Ergitano apareció de una esquina y te dio una sorpresa Ergitano usó golpes furia Eso significa que llama a sus 3 primos El Richard, el Johnny y el Punchy Y te pegan la golpisa entre los 4 Vale, aquí tengo que tener un cuidado Aquí dentro En serio, paso que doy paso que hay un Pokémon El Ergitano va a tener día de pago, maldición Eh, mal de ojo y corte Viva los estereotipos, ¿sabes? Oh sí, un repelente, por Dios La cosa es que a estos putos Diglett los tengo que matar todos porque tienen... Eh, la mierda de... De Trampa Arena Sí, exacto A mí me hace gracia la gente que dice Un X31 Y hay otros que dicen ¿Qué es eso de 31? O sea, la cantidad de IGU que tiene con ese número Porque a mí me hace gracia porque había un tío Que no sé Que tenía Pero era un puto Era un Pokémon perfecto Era hermoso Porque no era Shiny Que si no... Bueno, hay que decir que hay algunos Shinies que son más feos que... Que el original, eh Ya, pero te quiero decir Ese Pokémon era perfecto en estadística, tío Creo que era un Arcanine, tío ¿El Arcanine Shiny, cómo era? Eh, amarillo O... Verde, verde, amarillento o algo así Que nunca he visto un Arcanine Shiny Yo sí O sea, imagínate El Arcanine era estadísticamente perfecto O sea... Si te aparece un Shiny en combate Te aparece con una estrella encima La de... Si no lo estás preguntando Es la de si te sale un Shiny Lo notas Te das cuenta Hay muy pocos Pokémon en los que no te das cuenta La verdad Eh... Había un tío que vendía... Que vendía un Beedrill Sí, lo dijiste No, pero que lo puso en el chat Y dice Mira... Mirad lo que me ha salido Le quedas tú a lo... Skarmory Pokémon Support Déjate ver a Folagoro Pues la verdad es que sí Al nivel 50... No, Folagoro no Es Failagoro Eh... Estás metiéndote contra el Dios Pokémon Sí, sí, sí Pero yo no uso Pokémon de tipo veneno Contra uno de acero Y en su serie... Creo que es en la serie de... De SoulSilver O... O... No, en la de Oro Porque él es muy de Ho-Ho De Ho-Ho Eh... Que... Claro, es que es que... Es que es que es to gitano, tío El Folagor Y me hace mucha gracia porque... Esa... Eh... Su enemigo... Él coge a Totodile Y aún no lo había evolucionado Y Crogon consigue... Colmillo Hielo Y... El Bailiff estaba envenenado Le quedaba poca vida Y dije Voy a ser inteligente Y de repente ves que saca Totodile La de... Muy inteligente no... Eso sinceramente Eso lo tiene que hacer a postre Esperemos Es que es que... Aunque esté débil Ten en cuenta que es... Que puede... Que es más rápido que tú Y es más efectiva su habilidad Es que es raro Es raro Que un poca de tipo planta Sea más rápido que uno de tipo... Agua ¿Qué isla se consigue en la Arbitar? Isla Ah, en la octava Pensaba que era la quinta No sé Entonces en la quinta es la... La guardería Si no... Ataquen... Yo sigo la guardería... O sea... Eh... Rojo, fuego y verde hoja Que tienen dos guarderías Eh... No... Está la guardería Que está en celeste Ah, sí Que solo te cuida un Pokémon Y la que te cuida dos, ¿no? Sí, en la que te cuida dos Que puedes dejar a tu Pokémon Y te puedes dejar a Ditto También con él Para que forniquen salvajemente Un guiado... Bueno, pues al primer entrenador ya me lo he derrotado En realidad... 31, tú... En realidad... Especial... 31 en... Un guiado a dos en ataque especial What the fuck? Eh... Para hiperrayo Sí, pero... Tú eres el tío con rayo hielo Y tanque, te lo recuerdo Mi guiado... Mi guiado... Mi guiado... Sincerra... Ataque... ¿Qué es la edificación? Sí, o sea... El suyo tiene... 31 en ataque especial Y al nivel 50 Tiene 88 en ataque especial Y el mío que solo tiene 9 en ataque especial Tiene 73 En ataque especial O sea, me gana por... ¿En qué ciudad era lo de cambiar los motes? Eh... En... Fuxia En la quinta medalla En Fuxia Y dale La quinta medalla es la de sí Fíjico La quinta Eso depende Sí, sí, eh... Según como esté ordenado, sí Yo digo, eh... Sí Yo siempre digo que es la quinta Joder, un puto Onix, tío No pasa nada Muy bien, Pichioto, ven aquí Adelante, come plátanos No, 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 quiero plátanos No tengo tensión Voy a llegar a Ciudas Lavando Y vosotros aún ni habéis empezado la ruta, tío Muy bien, ¿qué quieres? Un Pinus Ugus Que os deis vida Tiene una cruza Vale, quítame todos estos putos NPCs y me daría vida Espera, si no tengo más Pokémon Pues pídele el ventilador a Coldro Seguro que hace muy bien de Pokémon ¿Qué tal? Es Rotom, tío No tengo unos vendavales que siempre dan crítico Ese ventilador es Rotom Rotom ventilador, ¿era eléctrico o bien? Bueno, ese varador De Rock usó lanzar rocas Se ha lanzado al mismo Se ha lanzado Se ha quitado la pierna Oh, un Charmander Mira lo que va a durar tu Charmander, majo Enrollar En serio, un Bellsprout con 25 en velocidad Pónselo en ataque especial, coño Clic de hecho y soltar Eso al Dragonair Una cosa ¿Por qué el Matthewel Pro este, los cojones Habla en inglés Si está en el chat español? Eh, porque es español Pero, a ver Yo también puedo escribir en inglés Vale, vale Pero no me peques Vidri En serio Cuando a un Gyoruz Gyoruz Le haces un mordisco Y le haces golpe crítico Y casi le matas ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Un golpe es furia Y matarlo O sea, y que todos sean críticos Y ahora es que risas Para el rival no Pero para ti son muchísimas risas Seguro Uh, ese Abra no está para nada mal en estadísticas Si tuviera más vida Tengo miedo Roberto Teams me está mirando raro Doble ataque ¿Qué? ¿Me ha matado a los Gyoruz? Espérate, espérate Que tú no me conoces enfurecido Eh, intenta Google Shiny ¿Lol, dónde? En el chat No lo veo Yo como solo tengo Los tengo bloqueados Que solo pueden hablar a los españoles Ah, ¿en el channel del Trade? Eh, no En el local Yo tengo en el local Pero es que no me ha salido Eh, ¿how much is this Pokémon? ¿Ha salido un mensaje de Brilum? Sí, de Brilum Justo arriba No, ahí me aparece un Pesh Pero no tiene un Abra No, no Me he perdido a 70 ¿Un colmillo? ¿Un colmillo venenoso, Papu? ¿Qué risas, eh? Mira, qué rayo confuso A ver, no puedo entrar en la cueva Voy a buscarte Avanza, avanza Que no te queda tú No No Joder, si tengo a más nivel A mi puto A mi puto Golbat Que a este A... Visionario, tío Oh, una manada de ratatás A mí lo que me gusta Es ver la amistad que tengo con Carmen Es bonita, pero me da miedo Realmente odio No, no está miedo Tengo un 90% de amistad con él Es como... Oye, oye Mi Ibi Sur para Hordas es la hostia, eh Hoja Filada y al tomar por culo todos Hoja Filada, le da Sí, Hoja Filada es global, por así decirlo En serio Mi gitano pasa de... Pasa de... Coger las cosas, eh Pues el mío no Pero es que el mío está muerto No le puedo hacer nada más Un tío ha llamado Sublasto Y... Bombero Le ha puesto Restos Y tiene... Aquí el de Omúnculo Noob, ese Sí Joder, pedazo tanque de Pokémon Me cago en su estampa Mordisco, Surf, Rayo, Hielo y Protección Yo... Yo era como tú Me ilusionaba cada vez que me salía un Pokémon Que... Que no había atrapado Pero entonces llegaron los IVs Y arruinaron el juego Los IVs y los EVs Que los EVs se consiguen entrenando con cierto tipo de Pokémon enemigo No, va a ser un macho Al final no quiero macho Sería un tío con un Caterpie al 20 ¿Qué? Lo va a llevar al 100, eso me supongo No, no, es un NPC Pero... Hostia, Venonate Este bicho siempre me ha gustado Pero tú nunca pensaste que Battlefield era la evolución de Venon? Sí, de pequeño sí Yo solamente por los ojos Pero luego dije... Ese Jolteon me gusta Porque solamente es Jolteon Jolteon le ha salido más bueno en ataque físico Pero ¿Qué haces, loco? O sea... Jolteon se supone que tiene que destacar en velocidad, ¿no? Jolteon tiene que destacar tanto en ataque especial como en velocidad Porque Jolteon tiene que destacar tanto en ataque especial como en velocidad Porque Jolteon tiene que meterte rayo y... Y encima tiene que tener velocidad para por lo menos... Señor... Señor... Señor Mostacho Fargo está mirando una piedra Un Espeón que es bueno en ataque especial y en velocidad Con un 169 en ataque especial Su puta madre Este te mete un... Te reviento Que tiene psíquicos Vivo peligro más Encima ese Espeón que hay ahí tiene sincronía de habilidad Eso sí, es un Espeón Vivo peligro más Sí Que tenga sincronía, tío Sincronía es una de las habilidades más chetas contra enemigos Que tienen ataques contra estado Sí A no ser que te saquen un poco gliscor y encima le metas el veneno tenga antídoto y se cure 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 Quiero atropar un musky pero solo tengo pokeballs Entra maldito En serio, o sea, vas a por... Un lindo y medio de pokeballs Uno... Este mundo me encanta Cuando subo la sombra se le mordisco Que lindo que es este juego Pues invítale a cenar ¿Yo qué quieres que te diga? Es que... Si quieres que entre Sé como yo A mí me ganas con comida Sé como Lisa O sea, tienes que ser como yo Con comida Ah Magnitud 10 me ha hecho un puto Sanrio enemigo Luego dices que yo tengo suerte, capullo Hombre, un ratatá Venga, el que nadie quiere A hoja afilada Ah, no, es verdad que ratatá te puede esquivar los ataques Pues vamos calmando al 33 Joder Me voy a poner a... Comeplátanos hasta el 22 Solo Cuando yo los tengo al 35 Y ellos al 20 El caso... El caso es que tú no tienes otras cosas que grabar Yo sí Bueno, tú no tienes nada que grabar Así de simple Yo, o sea Yo tengo el puesto en el canal Pero no grabo Así que... Sí Grabo es cuando esté yo Bueno, tengo yo el programa de grabación Pero bueno Los Pokémon de la calle No se capturan solo Yo solo lo digo ¿Qué tal esto está este Abra? Y de repente otro le decía No, este es mejor Y ves que tiene ya 30 en vida 30 en ataque 30 Hostia, 31 en velocidad Eso me gusta por lo menos Y sacaron el Bulbasaur Joder, aún estás por ahí Muy mal ¿Por dónde? Él aún está por la tía que tiene a Bulbasaur Chau, chau Pero, a ver No escribas ahí Hijo de la gran puta La de Onix Contra Guiar a los Qué serpientes Mejor Pues nada Un ataque y está muerto Que Onix Más patético Tú eres tonto Porque no evoluciona Y tiene la Piedra Eterna ¿Por qué no evoluciona? No te quiere Tiene la Piedra Eterna ¿Cómo se la quito? Oh Dios mío Con la boca Puta luz ¿Qué es de este juego? Con cariño Con mucho cariño Te quiero Suelta Qué bonito Te lo tienes que quitar con cariño Como las mujeres Es como Como me mates a Me ha matado a Ibi Su hijo, la gran puta Te estás cargando a toda la ruta Pues por supuesto Es que luego no tienes nivel Por eso te digo Tío No O sea Es como yo Le ve a fuera de cámara No te pones con casi Dos palabras Te jodes No Pues entonces Te tienes que aguantar Es que yo ahora Si fuera por mí Ahora estaríamos en la liga Si fuera por mí Jugando solo Me habría pasado el juego Hace bastante ¿Y si fue el duyo? Si, si Si yo no estuviese grabando Os hubiese superado antes A vosotros O sea No te creas Yo he llegado a pasar 24 horas Hola Hay desprendimientos ¿Quieres aprender a balanza? Dos piedras dujas Silver Que no eres el más eco Para hablar Que te gano con un tokomón Hola Lo que ha dicho Para algo con lo que me gane Hola Lo que ha dicho Encima tenías bien de habilidades De curar Encima Pero es un tokomón Tío Un agumón Se supone Pero ese agumón Recién lo había sacado Es el Putre agumón Que te dan Por el DLC Que te dan Cosplayeado Da igual Digimon StoryCyber Osloot Te gano Wow Te saco a mi Lilizmon Y fuera Pa no Es que me quedo Me quedo un poco entusiasta Con esas tetas Hombre Es que Digimon Es pa niños Que el Lilizmon Deja bueno Y si no Desmíntamelo A mi que me diga Que es un Digimon Que son datos Ya Pero Pero coño Tienen Unos datos Pero que datos Pero que datos A que si Guay Es que esos ceros Y esos unos Joder Ha capturado Mewtwo salvaje En el canal 2 Está obligado A todos los retos Para mantener Por eso Te he dicho Que tienes que Cuando capturas Mewtwo Tienes que Que aceptar Los retos Y si Bueno muchachos Ya sabéis Como se consiga Mewtwo No Lo captura O sea Se captura De manera normal O sea Tu vas a la cueva Lo capturas VOLTOR Que ya tengo Aquí a mi Pokémon Yihadista Tío Pues lo jodido Es eso Porque a mi Se capturan En el lugar Donde se capturan O sea Tienes que ir Hasta la cueva Celeste O al Ay ¿Dónde? ¿Cómo se llama El lugar Me ha salido Una Una manada De dos Magnemite Y VOLTOR Bien No Yo quiero Un jihadista Me voy al channel 2 A robar el Mewtwo Hasta luego Tienes que Pelear contra él Y ganarle A todos A todos Sus Pokémon Compran un Odis O capturarlo Que solo Suelen llevar Mira Ese tío Que acaba de decir Lo del Odis Y capturarlo Y eso Es el compañero Que me cae Morotu Aguapandu El Aguapandu Es muy majo La verdad Y Ya está Estoy fuera de la cueva Ya salí Ya salí Pues yo voy a entrar Ahora a la cueva No te lo crees Ni tú No has podido Pasar por delante De mi He visto Capturando Un poco Bueno Capturando No Peleando Contra un poco Un salvaje Colmillo Veneno Me gasté Todo en esto O sea Se ha gastado Todo el dinero En un jugador Con 31 en vida 31 en velocidad 31 en área especial 31 en defensa 21 en defensa especial Y 16 en ataque ¿Cuánto te ha costado ese? Aquí Este Este sí que es veloz Un área Nivel 46 Con 173 En velocidad Ese no es la Sí que rápido ¿Dónde? Aquí A ver 27 Sí Que rápido Tu 27 Al nivel 50 Tendrá 32 de velocidad No Eso es nadie Chaval Hola Vete a la mierda Señor Mostacho Quiere que echemos a alguien Señor Mostacho Largo Ese tío Es el que me ha Estado Me ha mirado El combate Antes Tío Tenía yo a mi Guiar A2 Fuera Y de repente Termino el combate Y veo que está ahí mirando Con su Guiar A2 Fuera Y digo ¿Qué pasa? ¿Te crees que tu Guiar A2 Es más grande Que mi Guiar A2 Yo antes lo estuve viendo Estaba mirando una piedra Me ha dado miedo Es verdad Que tengo que cogerme Alguien con destello Y ya no me acordaba Bien Que la mina La mina está aquí No tienes a Paras Sí ¿Por quién te crees que voy? A mí ya lo evolucionaré Fuera de cámaras O sea Ya lo entrenaré Para intercapiar A la Kazam La de si tú me das tu cadabra Yo te doy un abrazo Para afuera La Yugi A ver No me va a enseñar Destello A Paras Pluta Z Puta Z Puta Z Puta Z prendió Destello Paso de pelear Puta Z va a prender Ahora Corte Le voy a quitar Alguien me cambiaría Un vibraba Por este Ah Ese Snorlax Tan rápido Para ser muy gordo Eso mueve muy rápido Ese no Ese tiene 27 Y va a tener 32 Al nivel 50 Al nivel 50 O sea Hágase la luz Bueno Relativamente hablando En el juego No se Se enseña todo No No, no, no En este juego no La digo en la En el de consola En los nuevos si En rojo fuego no Anda un Diodud ¿Dónde salían los Cubons? Los Cubons Los Cubons salen Que pueden salir Ah En En esta ¿Cómo se llama? En la torre Pokémon ¿Dónde están los Ghastly's Y los Haunters? ¿Dónde está Tumami? Tío Tengo perdido en la puta Juego No Ahora en serio ¿Puedo conseguir a Umbreon O a Espeon? Mi objetivo es Umbreon Sin que Voy a utilizar repelentes Tiene que ser de noche Eh, ya, ya, ya Pero sin tener la Pokédex Nacional Sí Digo que sí Sí Aquí no hay Pokédex Nacional Aquí tienes la Pokédex Y tienes todos Vale, vale, vale Bueno, todos no O sea, tienes todos Los que ya estén Implementados aquí Tienes hasta Los primeros 384 Pokémon ¿Por qué ese tío Ha escrito en naranja? Eh, lo estoy gritando Ah, vale Un Ghiarados De 8 de vida 28 en ataque 16 en defensa No, confusión no, tío Qué malo le ha salido, tío Ah, hombre, vale Gracias por dejármelo confuso Hijo de la gran puta Lo único bueno de ese Ghiarados Es que Va a tener Un ataque físico muy bueno Luego los confundo yo Y Y Y nunca se atacan a sí mismos Hostia Una horda de Pokémon Dos Ghiorus Y un Oñex Anda, mira Vete a la mierda, tío Asqueroso Asqueroso De los cojones Jo ¿Por qué será que Ha derrotado Y le ha arrebatado El Mewtwo? No, golpe karate No, gilipollas Si es agua psíquico Pues ya Ya veis Que le han robado El Mewtwo Pobre Se me había olvidado Me estaba usando Tal puto Tal puto rato Eh Vale, movimiento Sí Me estaba usando Tal puto rato Confusión Eh, que igual Me es psíquico Bueno, me he marcado Me he marcado Un folagor Importante, tío Me estoy imaginando Al criminal este Esperando al otro En la puerta de la hueva Y nada más Ahí le ha pegado un pin Y entonces Se ha llevado el Mewtwo Corriendo Pues si nadie le reta Si nadie le reta Y pasa un tiempo El Mewtwo le dice Venga, tío No me sirves Adiós Y se pide Y el Mewtwo le dice Venga, adiós Escoya Ya no me miras Cuando combatimos Ya no me mira Ya Es lo que pasa Mewtwo y Rayquaza Hacen eso Es como Nadie viene a pelear Me aburro Adiós Se escapa Un combate entre Mewtwo Y Rayquaza Ganan Mewtwo No, ya no Rayo Hielo Y a tomar por culo A menos que Rayquaza Le dé un chungo Mega Rayquaza Mega Rayquaza Y se pasa a Mega Mewtwo Por la piedra O no se pasa A cualquier Pokémon Por la piedra Muy bien Vamos a calmarnos Eres muy inteligente Me hace mucha gracia En este juego Lo he dicho 40 veces Pero lo sigo diciendo Que cuando tus Pokémon Están confundidos Siempre se atacan a sí mismo Cuando los Del enemigo Están confusos Se atacan De vez en cuando Es que sería muy abusivo ¿Sabes? Claro, claro Pobrecito el enemigo Pobrecito el enemigo Una corda de Pokémon Hoy llegaremos A Ciudad Lavanda Chicos Sí Yo confío en vosotros Dame tu piedra eterna Que no la voy a utilizar En mi puta vida Pues ven de la En la guerra de combate Hola Koldo ¿No decías Que me habías pasado? ¿Ves? ¿Cómo te iban pasar Si llevas 8 minutos? ¡Oh, es un DUBAR! ¡Ah, yo sé que es taja! Tío, yo este juego Yo está Yo sin usar de este Yo creo que me pasaría este No se ha jodido yo, pero Este señor túnel La diferencia de tiempo Sería bastante grande También hay que decirlo Eh, creo que sí Y no Qué gustazo ahora Con el puto repelente ¿Por qué? Porque El Silver tiene prisa De que llegue Donde está él Que si no se pierde Lo más divertido Es que en el juego En estos juegos El repelente era No peleabas Mientras que en los nuevos es No vas a pelear con débiles No, y antes también, creo No, aquí no peleas Ah, bueno, en este En los de consola En estos juegos No, en los juegos antiguos también En los de cartucho también Te libras Lo de No vas a pelear contra débiles Lo implementaron en los En medio nuevo En los de X y O en los de blanco No mal Venga, va A que me confunde El Slowpoke bonito Vale, pues El repallo Me lo llevo conmigo Lo necesito Me encanta la música De por la banda Muérete ya puto Slowpoke De los cojones A mí lo que me sorprende Oh, en serio Vienes a pelearme A mí lo que me sorprende Fue lo que pasó En el 96 Tío Con el juego No, lo del cartucho original En Pokémon verde La música De por la banda Era diferente Tenía unas frecuencias De sonido Muy Haciendo los líos Es suicidas No, no, es que esta música es para 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 tranquilizar a los espíritus Vale, vale Mierda Venga, Bulbasur Te vas a enfrentar a tu Yo cuando lo supe Me encantó un poco a lo No jodas Te vas a enfrentar a tu evolución Bulbasur La música es distinta Y explota tu mente ¿Verdad? Tío, Tassel Ataca ya Me cago en Dios Puto que En serio Adelante, visionario A ver Tienes que ponerle Campana concha A ese ¿En qué quedamos? ¿Campana concha O campana alivio? No, campana alivio Perdón Yo no sé ni lo que dice Claro Que he estado tanto Tanto tiempo En esa cueva Que cuando he salido Me ha dado Tanto el sol Que se me ha ferido El cerebro Mira Mira, como en tu casa Sí, es verdad Como yo en la vida real Estoy tanto tiempo Estoy tanto tiempo En mi habitación Cuando Que ahora que es verano Y salgo a la calle Y hace un movimiento De sol Que hasta me duelen Los ojos No me duelen Solamente por el sol Sino que es como Se me cansan demasiado Pero eso a mí también Me pasa Qué suculentos Golbas Para entrenar Joder Me sale un piti Escapo Doy un paso Otro piti Pero Pero ¿Dónde estás? En el pueblo lavanda En el cuadrado Este de hierba Donde aparecen los growlis Bueno Pues nada Por un cubón Un tiranitar Me está pegando una paliza Un cubón Ahora mismo ¿Dónde estás metido? Arriba En la ruta Centro Puto Charmander Nadie te quiere Fuera Bueno, sí A quien nadie le quiere Es al mío Tienes que poner En medio Del vídeo Cuando haces Ahí visar Con una cara De forever Alona ¿No? ¿Dónde está ese cuadrado De hierba? Ven aquí Cuadrado de hierba ¿Cómo no? Un Charmander Usando Un Charmander Usando Furiedragón Oh, qué original O sea, ven aquí Y se mete al centro Pokémon Señor, cabrón ¿A quién nivel Evoluciona Ese Qt? ¿Me está preguntando En serio? Sí A los 40 días Tienes que evolucionarlo Con piedra agua Es como Yo en el juego Cuando estábamos En el Pueblo En el cielo celeste Había un tío Que dice ¿Cómo evoluciona Niloqueen? Y solta una Piedra lunar Entonces Suelta Vale ¿Quién la vende? Yo tengo Y me dice ¿Y la vendes? Y digo ¿Y cuánto me pagas? Y me dice 2500 Y me dice ¿Me puedes dar más? Y me dice Venga Te doy 3000 Y yo Venga Vale Ven para acá Y lo vente Pero es que no me evoluciona Y yo Tú has dicho Piedra lunar Y me dice Sí Y yo Te la he vendido Y me dice Venga Y me dice Ya Y yo Pues venga Adiós O sea Unidoqueen Que ya era la última evolución De dinero Femenino Pues ¿Cómo decirlo? Es muy escrito No me puedo comprar ropa Para el personaje Yo eso no lo sabía O sea No pienso gastarme más pociones Tío O sea Un tío está vendiendo Un O W Y Z Creo Creo que es Z Ya no me acuerdo Escribir Z Mis Pokémon te darán llorar Pues no sé Seguramente tengas Pokémon De tipo roca Yo tengo a Manky Que es de tipo lucha Alfredo Hombre Yoduz Como no Ah Y también la Y Agrega Oh Están vendiendo a un Omastar 31 en ataque especial Venga ya Venga ya Patada baja Y solo le quita eso Con lo que pesa el puto Yoduz Claro que sí Joder A ver Una cosa Que tengas tres niveles más que yo Tres niveles más que yo No te da derecho A aguantar Una barbaridad Que por cierto Recuerda que hay objetos aquí Que por cierto Me ha matado Pero bueno Te saco a Pit Yoto Un ciclón Y a tomar por culo Te vas Yo voy a por el Ibi Y ya está Yo voy a por el Ibi Por el simple hecho Tío De que quiero saber Cómo ha salido Ese Ibi Que creo que Todos los Ibi Son iguales Yo creo que No voy a por el monedero Primo Voy a gastarme El dinero En el casino El dinero Es paio Este juego Incita Este juego Trata De tirar Pokébos Este juego Incita La Y el esclavismo Animal Y a las violaciones Ah no Eso Y el verde Es de una cueva Sin destello Y hacer que tus Pokémon Brillen Y a evoluciones forzadas Y a matar a los perros De la gente Si A robar el dinero De quienes ganas Luego es normal Que haya tantos Canis Que digan Venga Si te pego Me das poco tu dinero Normal Es culpa Es culpa de Brian Aprender 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 De Pokémon Puto Brian Es que el puto Brian Mira el Jonathan Está ahí Porque Esto se va a la puta Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Yo ya estoy en azulona Yo estoy aquí Capturando parros de fuego Yo estoy dando por culo A un puto macho Porque me tiene hasta los huevos Los entrenadores de aquí Yo estoy yendo A por lo especial A lo justo Lo suficiente El IBI Que A por el A por el test Que hay que dar A los A los guardias Que se alineen Los planetas Para que todos ellos Tengan sed ¿Cómo cojones Han envenenado Una piedra? A mí me los quito Eh ¿Dónde? Yo le han puesto ¿Dónde? ¡Han envenenado! ¡Han envenenado! ¡Han envenenado! ¡Hay más zonas aquí! Con estos putos Subnormales de mierda Montañeros asquerosos Ganaos la vida Con un trabajo de verdad ¡Cojones! Modo viejo De los años 50 Activado ¡Hombre! ¡Un macho! ¡Qué guay! A ver Apaga el rotón Ventilador Tío No Un niño Ha entrado Tío En serio ¿Qué tragaperras Tenía monedas? ¡Hostia! Creo que alguna tragaperras Tenía dinero He captado Un bullpix Que tiene 29 en ataque especial Y 26 en defensa especial Y son como para Me encantan los tíos Que vas con el monedero Y te dicen Venga Toma fichas ¡Oh! ¿Quiereis un niño De 10 años? Toma fichas Vuelve a tener Dos patas Como nosotros Ni a mí me parece Que gastan La puta hiper poción Porque es que si no No voy a poder Derrotar a ninguno De estos Hijos de puta ¡Uuuu! ¡Siii! Yo ya estoy Incitando a mi ludopatía No he dicho nada Ni Pidgeotto Se puede cargar Pokémon de tipo roca Con el ataque ciclón Yo soy un ludopata En la vida real ¿Ahora te das cuenta? O sea Porque realmente No voy a Casino Porque si voy a Casino Uy Casi Casi salgo Los 3 7 Tú lo has dicho Casi Bueno Pidgeotto Muere Muere Perdón ¿Para qué quieres Saber eso? Ja 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 Saludos En serio Ya vamos a empezar Con eso Con Jafilad Sí Oh por Dios No O sea Lo que más odio Es sacar 2 7 ¿Sabes? Y que el último Te falle Geodude En serio Estoy hasta los huevos De estas rocas Pero tú tienes La segunda La boludia Me da igual Golem está guapo Geodude no Geodude es puta mierda La última Golem está top flama Y casi Y casi Joder Otro montañero Toca huevos A ver Montañeros Dejad de acosar A los niños Tío Tío No 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 Queremos pelear Contra ti Casi Me cago en la estampa De la A ver Soy un niño De 10 años Que echa abajo Bandas criminales ¿Crees que no te voy a ganar? Soy un niño De 10 años Que se ha ido De su casa Robando Y está robando A la gente Que vence Espera 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 Le saco Un Ibisur Dice Espera Espera No me mates A mi Graveler Mata Gil Es que vamos Que es un normal Espera Espera Voy a alargar Este combate Un turno Más ¿Cómo se puede cambiar El nombre De un Pokémon? De un Pokémon Es que los Pokémon Son Demonio Epilepsia Pokémon hace Que un niño Coja a otro Y lo mate Lo mata Me recuerda muchísimo Josué Iriones Digno Digno maestro Y mentor Bueno que al fin y al cabo Es lo mismo Maestro y mentor O parecido De la gente Te juro Como hubiese llegado De los periodistas Actuales Que ahora Todo lo que pasa En el mundo Se le echan La culpa A Pokémon GO Un hombre Se cae De un precipicio La culpa De Pokémon GO No Vaya a ser Que sea Del hombre Que es gilipollas Y no está atento No, no, no La culpa De Pokémon GO No tiene Tienes pruebas Ese hombre Es normal Estás loco Loco Te digo Lo más divertido De la gente Es eso Es que cuando una persona Juega a Pokémon Ve un precipicio Y se tira Se tira Tú estás esclavo Del mal Tú estás esclavo del mal Lanzayamas Oh, lanzayamas Por 7000 Rayo y rayo hielo No, rayo hielo Por 5500 Es como la gente A ver Yo estoy totalmente En contra de las armas Pero es la de ¿Quién mata? Si un tío coge una pistola Y mata a la gente ¿Quién mata? ¿La pistola o el tío? El tío Chavales 9999 Monedas de casino Para conseguirse El uniforme De Rock'n Puto Jigglypuff Y su puto enamoramiento De los cojones Menos mal Que está envenenado Doy por sentado Que ya estás en la banda ¿No? ¡Qué gracioso! Yo estoy en la banda Dice Voy a comprar 500 500 monedicas Me voy a poner a jugar Han necesitado Doble bofetón El Jigglypuff Para matar a mi golem Que tenía 3 puntos de vida Anda, mátame a puta seta Tío Es que No me jodas No me jodas Que voy a matar A Jigglypuff Con 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 paras Lo ha hecho Venga tío Como odio O sea Me encanta el casino Pero lo odio Pero tío Es que Ves Sacas un 7 En el de al lado El 7 te aparece Justo en el lugar Pero en la parte de abajo Y el 7 Te aparece otro 7 Pero en la parte de arriba Y es como No me gusta No me gusta No me gusta esta nueva tienda Tío No puta mierda O sea Las piedras de evolución Las piedras de evolución en vez de estar a 2.000 Como han estado siempre Están a 5.000 ¿En Barcelona? Sí No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer tío He matado a un Jigglypuff A un Jigglypuff Al nivel 20 y tantos Creo que era Con un paras al nivel 8 Solamente porque ha fallado su ataque Ah vale A ver tío Eh niño rata ¿Qué dices? Ah Un horror Vamos No te da miedo ¿Quieres aprender a avalanchar? Venga va Costará dos piedras duras Jeje Jeje No No tengo ni una Vale Espérate Que ahora me pongo A atrapar A atrapar Yoduls Y te lo doy Y luego Cuando empiezan Entrar Porque me entiendo Que no Para la cabeza Joder Es como yo Que capturé Que capturé Mogollón de abras Por una cuchara torcida Y al final La he terminado comprando Graveler Bueno bueno Empezamos bien Un Graveler Hoja afilada Venga Si Tres Tres R's Cinemas 500 monedictas Yo creo que voy a invertir Más tiempo En el En el Pokecasino Que Jeje O sea Fuera de cámara El casino Va a ser lo mejor Que 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 Enfarmear Tío Cuando tengo que hablar Una gilipollez Con estos O lo que sea Enciendo el pc Me voy al casino Y empiezo a hablar Sal del casino Y mírame Sigue A ver A ver Que Ninetales Vete a tomar por tu Que no es Ninetales Es ni Netales No No De repente Saca Ninetales Y saca un Jolteon Pues yo Yo voy a matar A este hijo puta ¿Por qué? Porque si Me quedan dos Pokémon Slowpoke Me tenías que sacar Un puto Slowpoke De hecho Diría que Me queda cambiar Al Nido Y tendría Un equipo Espera Voy a cambiar A mi Slowpoke Y te voy a lanzar Otro Slowpoke Yo voy a mirar Vale Si Evi Tiene 87 De felicidad De día Es E A Es peón Ah es 87 No es 100% Vale Y el Evi Que te dan En el juego Te lo dan A con 27 Vale El Evi Que te da El juego Están 15 En todos los IV O sea Como Mibisur Vaya Si No Los juegos Los O sea Los divos No debería Jugar Al de Migo Antes De Juego Derribo Mordisco Alivio Y Antozo Este es Antograto Látigo Cepa Paso De Pide 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 con ternura Al rival El objeto Que lleve El que nadie Quiere Se encuentra Confuso Pues Al final Hombre Está tan confuso Que se iría a sí mismo ¿Cómo no? Pues Este Evi No sé Que voy a hacer Con él Venga va Evisur Mátate Como hiciste antes Ah no Bueno Has atacado Gracias Te tendré que dar Las gracias Y todo ¿No? Por atacar Un Hombreón Sin Lo único Que cambia De hombreón Es que Lo amarillo Los tírculos Son azules Son azules Sí Es bastante chulo Pero prefiero Normal la verdad No No Más entrenadores No Por Dios Los de la última trama Los puedes esquivar Excepto El que está justo Al lado de la puerta Me queda Un Golbat A 30 puntos de vida Cuando tiene 89 Y un Evisur A 8 puntos de vida Pero bueno A esos entrenadores Los voy a esquivar Es aquí Lo de las piedras Un antídoto Wow Wow Amazing Vino que aquí está Para los Pokémon ¿Qué pasa? Nadie piensa en los Pokémon Oh What Ertasel is evolving Domingueradora La exploradora Claro La explotadora A ver ¿Qué le hago? Ahí afilado Colmillo veneno O ataque ala Estaría diciendo ¿Dónde estará la puerta? Ahí preguntando A la gente No Ataque rápido No Bueno Me quita su Tío Mi Raichu Tiene 99 De felicidad El enemigo Pichin Fue gravemente Envenenado Puto Golbat Que puto amo Está hecho Ahí resiste Ahí pico Y pala Guau Mi Vamos a Catman No tiene 100% De Miau En serio Un puto Miau Tomo Dios Miau Odis Gracias a Dios Que tienes un puto Odis Ataqueala ¿A qué piso quieres ir? Me salió un Gasly Shiny Uno de 31 Sí, claro Pues a mí me han dado Tres, tres, tres Eh Puntos de experiencia Y lo mío Tiene el primer Estoy hablando con la niña Que te daba Emetes Sí, voy a salir No, más entrenadores No, por Dios Si no hablas con ellos Ya que poblo la banda Hostia Un chaval Un chaval va a poner Un área Dos Un cadmio Y un gran macho Sainz En el chat ¿Qué? ¿Dónde? A mí no me sale Un tío vende Un Haunter Nivel 44 ¿En serio? ¿En serio te llamas Tío Nacho? ¿En serio? Con los CVs Eh, tío Los CVs No te ha salido nada mal Tú, míralos En la tienda El, no El Haunter Nivel 44 9500 Puesto Lo tengo a 67 De felicidad Golbat Pues sigue, sigue Que, ¿qué había que hacer Aquí en En esto En la banda En la banda Eh, el mon El, este En la torre Pokémon Pero necesitas Venir a Azulona Y entrar Dentro del casino Ya, pero Según llego No hay que hacer nada ¿No? Según llegas Según llegas Según llegas Curarte Vale, ya lo he hecho Y ahora voy a pagar Y ahora voy a comprar Super pociones No, mira También hay Super Vals Hola ¿Puedo ayudarte en algo? Sí Mira Me vas a vender Unas 10 Super Vals Vale Super Vals No Super Ball Perdón Super Ball Unas 10 Super Pociones Unas 10 Super Pociones Unas 10 Super Pociones Me vas a vender 4 No, no, no Revivir no, tío Que me quedo sin nada Me quedo en la puta ruina Ya tengo a Raichu Raichu Me encanta cuando le haces un ataque Y lo paraliza Un Super Un tío tiene un Super aquí Voy a ir a Pueblo Lavanda Y contra todos estos Lucharé fuera de cámara O sea, me hace gracia Porque un tío le dice ¿Qué recomiendan para este? Es la de Primero ¿A qué lo vas a evolucionar? O sea, ¿lo vas a evolucionar a Polpitow ese? ¿O no? Politow 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 Lo que no es el que ese nunca me ha gustado, tío Pues a mí me gustan todos Me parece muy putre Es una ranita bonita, tío Si es más retrasada que nada, tío Las cosas de rama Claro, claro Claro, como es de mis tíos, retrasada Y también será un poco marimacho, ¿verdad? Es como el ubicodo Mucho le ha dicho que le ponga salpicar Salpicadura Salpicar está bien, salpicadura, pues eso Y Azote también ¿A qué hora sale Pokémon GO? Este chileno, tío, o lo que sea Sale a las 9 en el canal 5 Es algún latinoamericano En Latinoamerica no ha salido Pokémon GO aún, tío No me gusta Molaría que estuviera ¿Sabes dónde no ha salido tampoco? En tu móvil No es mi culpa no tener un Pokémon Es gracioso porque es verdad Es que solo he usado Chicos, va a salir un Bulbix salvaje A la primera Yo no lo busco, la verdad Yo sí Yo busco todos los Pokémon que no tenga Yo de Pokémon... No, es verdad Que era mi Golbat Es el único enemigo contra el que lo mata de un golpe ¿Sabes? Es un Bulbix salvaje ¿Por qué? Porque ha dicho No, entrenador, no lo necesitas Ya me tienes a mí Es un visionario Ah, bueno, espérate Que ahora me sale Graulit Así, secreto del otro No, Graulit hembra no Graulit tiene que ser macho Soy machista Soy un opresor De mierda Ah, a este no lo matas de un golpe, ¿verdad? ¿Ves? Es un machista Es un misionario Ha visto que ese Graulit va a ser mucho más útil Pues lo mato No voy a ir a la ciudad azulona hasta que no tenga Politoat Cosita hermosa que tengo que abandonar en la caja Un Pidgey ¿En serio? ¿Me estás contando en serio que es un puto Pidgey? ¿Un puto Pidgey? ¿Un puto Pidgey? ¿Un puto Pidgey que va a morir por otra parte? Eh, ahí hay vallas, eh, recuerda Cogerás Sí, pero como no sé dónde están y paso de buscarlas Pero si hay un puntito, tío ¿Qué puntito ni qué puntito es? Tío, en medio de los cuadraditos se ve que hay como un puntito mal Tío, o sea... Este gato, eh, perdido ¿What? ¿Dónde? Hay tres En el cuadrado justo al lado O sea, un pasito más adelante Abajo Y justo en esa dirección Hacia arriba Sí, sí, sí Como sé dónde está La primera valla que me has indicado Porque como te explicas tan bien Estás ciego La estoy viendo desde aquí O sea, tienes que moverte Pol lo le he dicho Hay vallas Y ya está Mira, tienes que moverte Un cuadrado para adelante Y uno para abajo O sea, y mirar hacia Ahí ¿Ves que esa hierba es como distinta? Pues ahí está Pero es que no es un puntito Como dice él Es una W O algo raro Pero es un puntito Los puntitos Como su nombre indica Son redondos Y pequeñitos Por eso se llama puntito Ha derrotado a aquí viral Por eso se llama puntito Porque es punto pequeño A ver si te voy a entender A ver si te voy a entender Que enseñaría clases de lengua Hombre, una manada De putos pidgeys de mierda El del medio El nivel 15 Y es el macho Está ahí como ¿Qué pasa? ¿Ves? Ese también es un machista Opresor Pues mira Es el primero que mata Aquí con las pájaras Esto es el primero que he matado Hala A tomar por el puto gulo Algo de experiencia Me darán Dad Idiotos Dadme a mi puto growlito A mi puto gulo O a los dos O ya los atraparé En fuera de cámara Me la pela Voy a ver si puedo Bien, bien Un growlit Un growlit Bien Y es macho Pero Pero Mi visionario Lo va a matar de un golpe Colmillo venenoso Rueda fuego Que se ve como ascuas Toma Una de mis 17 Pokéballs Puto Sofoco se ve como ascuas Y rueda fuego también Esperemos que ¿Esa cómo se llama? ¿Esta? Suena No, también se ve como asco Bien Va a abandonar a su Gengar Lo voy a llamar Perro fuego Nombre original Donde los haya A ver Tiene 11 IV de PS 11 en ataque 22 de defensa 15 en ataque especial 21 de defensa especial Y 31 de velocidad No había salido nada malo El tanque El arcana y tanque No, encima Como le pongas lanzallamas Y eso evolucionalo Y le miras Igual primero Hago que Que suba unos cuantos niveles Antes de Darle la piedra a fuego ¿Sabes? No, digo que cuando lo evolucionas Si eso El lanzallamas Si eso Bueno, prende Un Pokémon más A ver si me sale Bulpix Y me piro de aquí Me voy a Pulpix No Tiene que ser un puto Pity de los cojones O sea Nadie ha pensado Que Cactur Es un Pokémon Que da un poquillo Más Y nadie me dice Cidad azulona Pueblo lavanda ¿Ese y el Dr. Raro ¿Qué hacía? El marra Si, es un Es un subnormal Yo voy a dar aguantas A ver a lo tuyo Tengo que conseguir Evolucionar a uno de esos Pero bien Un chaval Con un chaval Con un chaval 150.000 Es que yo aún estoy pensando A quien evolucionara A mi Eevee Porque Vaporeon no Porque ya tengo de agua A Yulton no Porque ya tengo a Raichu Y ya tengo yo De mi Clarion Pero un Pokémon De tipo juego Puedo mostrar a otro ¿Puedo ver eso? Capturar un Magmaron Que no hemos cortado Muy bien De donde salieron Hula son las piedras Que evolucionan Evolucionan Con B Y con S A Eevee A Eevee Evolucionan Yo solo le hacía falta poner Eevee con I-V-I O mejor I-I-V-I Solo le faltaba eso Déjale pobrecito Bomba sonica Oh Que raro Un Volter Usando bomba sonica Joder Que raro Que tenga que tener Algo que de bomba No Se que podría utilizar La mierda esta Como se llama Magnitud Pero es que con desenrollar Me lo paso tan bien Viendo como cada vez Le quito mas vida Ah no Es verdad Que de rock falla Me raro Que es una mierda Un raucodromo le revienta Jajaja Fácilmente ¿Sabes por qué? Tiene de munición Magnitud 7 Te metes en la cabeza Y te partes Magnitud 7 Osea Vuelve a ser Vegetta Eso Otra magnitud Que me sale Magnitud 6 Oh Que ¿Qué piedra se evoluciona Eevee? Piedra fuego Piedra hoja En serio Piedra hoja ¡Vamos a volucionar Alicio! ¡Claro, claro! Ahora mismo Ay, verdad Que este tenía levitación Hijo puta Osea Eevee evoluciona Le hace O sea La piedra musgosa Y a la piedra Helada ¿Qué te lo has encontrado El perro calle Abazando a mí Y dices ¡Oh! Piedra eterna Para espion ¡Qué hijo de puta! No por serio Eso lo puedes hacer Cuando estés tú Leveando a Eevee Y van Le pones la piedra eterna Y lo entrenas Durante todos los días Aunque sea de día Así te aumentas la felicidad Sí Mira, para eso sí que sirve Y luego cuando veas que Para lo único que la voy a utilizar Y así cuando sea de noche Le quitas la piedra eterna Y ala Le subes un nivel más ¡Eh! Me paso la liga Pokémon de joven Que no les salen los Eevee salvajes Con un equipo Full Full Eevee Y sus evoluciones Lo veo muy difícil Lo veo muy difícil Pero puedes intentarlo ¡Oh! Hay un Silver aquí ¡Han llegado! ¡Han llegado, chicos! ¡Mira! Si es el tío que se adelanta Fuera de cámaras Que no me adelanto Solo entreno ¡Caro! ¡Caro! Solo entrenas Derrotando a los entrenadores Pokémon Que tienes que pasar Para eso No, realmente Solo lo he hecho En esta ruta La ruta antes de ir a... Y en la anterior Y en la anterior Y en la anterior Y en la prueba Y en la anterior Eh, ahí abajo Hay una valla, ¿eh? Aquí hay una valla Valla acá, valla, valla ¿Dónde hay una valla? Aquí, mira Ven Me mataré Ven Aquí, donde estoy Estamos mirando ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Seguro que está por aquí! Aquí, dentro de este árbol Mira, métete ¡Mételo! ¡Vamos! ¿Aquí quién salía? Eh... Jorge Jorge, lo siento Voy a observar tu combate ¿Cómo que no? ¿Ya lo has derrotado? El cacho perra Voy a ir a... Voy a evolucionar a Flareon Voy a ver cómo está y... Y vi quién te lo da La que estaba por aquí, ¿no? La de por aquí atrás Sí, vas arriba Vas atrás Vale, muy bien Voy a ir a por Yvi Sin ningún sitio En mi equipo Que listo, soy joven No, este lo guía directamente al... Ah, sí, aquí sí Sí, aquí sí Bueno, joder Pues yo saco un Pokémon Para meterle A ver... Eh... Piedra a fuego Te cuesta 5.000 Cada piedra Me compras Ya Es lo único Es lo único que me he echado... Que me he echado para atrás Porque me he comprado... Ah, me he... Me acabo de comprar la de... La juego para Ivi... La juego para Ivi... Hostia, hostia, ¿cómo? 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 ¿Por qué no me deja evolucionar? ¿Cómo llamo a mi... A mi Ivi, tío? Ivi ¿Qué le pasa, tío? Le estoy dando para que me evolucione a Ivi y no me deja Ah, vale Que aún estoy hablando Ah, aún estaba hablando con el tendero Es que hemos... Que el gamer es un noob Es que como aquí te dejan abrir el menú Se me ha ido la olla y no me he fijado La olla y lo que no es la olla Congratulación Oh, intenta aprender A Flareon te has conseguido al final Sí Porque no tengo de tipo fuego, así que Le voy a quitar de ripo porque no me apetece una mierda Pero da nivel 25 y todas sus EUVs en 15 Así que he dicho, hostia, pues No lo puedo... A ver, a ver este Ivi Este Flareon Bueno, Ivi, bienvenido al equipo ¿Para qué es la piel eterna? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la tienda esta Sal de la tienda Ahora, espérate Mira este Flareon Y mira, y ponlo al nivel 50 A ver qué tal te parecen las estadísticas a su nivel Al nivel 50 Para quedármelo, ¿no? Oh, es bueno, sí Sí, claro, tiene muchísimo ataque O sea, va a ser muy bueno Encima, en vida no va a ir tan mal 132 en nivel 50 no está mal Una cosa Has obtenido 3.000 Porque dólares del servicio de comercio ¿Eso significa que ya me lo han comprado? Sí, me lo han comprado Pues, esto para ellos Ojo, mi Yolte va a tener 142 de velocidad Y 122 de ataque especial Pues, estoy pensando en... Sí, el mío va a tener la vida Y 122 en... O sea, te estás dando cuenta de que las... Fíjate en las estadísticas de mi Flareon En el 50 Y fíjate en las tuyas La vida es la misma Y el ataque y todo eso Solamente cambian del lugar cada cosa Sí, hay un chaval que viene de Aspen por 700k ¿Dónde? ¡No, mi sembra! Ya no puede... Ahora obligatoriamente lo tengo que por fin a este Y se llama Silver Se llama Silver ¿Dónde? En el chat Que no lo veo Arriba O sea, lo ha gritado Zodep No, tengo un IV hembra Este no puede ser un breo Tienes el chat en local En global En trade Hablaba antes Comparto pantalla Sí, el breo Ya lo he visto Tú tienes el puto chat en trade No, yo estoy en el chat de local A mí no me sale trader Yo solo veo el local Ay, pero es que es tan bonito Mi, mi, mi Mi ¿Qué piensas tú? 87, 200 ¿El monedero te lo daban aquí dentro? ¿Quién te lo daba? Eh, no El, eh Abajo Eh, en una de las En... Abajo Joder Ya me he olvidado en las casas En un bar Como siempre te quejas de mis explicaciones Venlo, amigo Creo que era aquí Guay Y he grabado Pokémon Rojo Fuego Es que yo ni me acuerdo, tío Es aquí El tío, eh Al final de... El último El que está solo Aquí no era, ¿verdad? No has trolleado con dos Sí No Yo, eh Yo iba a decirte Pero como siempre te quejas de mis explicaciones Es el de aquí Es aquí Y el que está más en la esquina del todo Arriba Te dice Tómalo Yo ya no lo quiero Saca tú, Flareon Pelea conmigo Flareon es súper kawaii, tío Me encanta Es súper esponjoso Yo en la vida real me molaría tener un Flareon O sea, en invierno te lo pasaría súper guay El mío pincha Pues igual... Igual lo evoluciona a... A Baforion Entrar aquí Los tíos que están a la derecha según entras Te dan... Te dan... Eh... Fichas Siete fichas Sí Te dan veinte y veinte Y luego un tío... El pescador te da... Joder, están pesados con lo de... Tienes que quitarles el mío tú, eh Sí Y luego el pescador te da a diez Ludo... Ludo... Ludo patía... Comin Hoy voy a pelear contra el del Team Rocket Y el del mundo Team Rocket soldado, ¿no? Sería soldado Team Rocket Bueno, da igual ¿Por qué os estáis pegando los dos? Porque... Podemos nuestra vida Y nos metemos con la magia Hipercolmillo Qué pesado Y me paso el Pokémon MMO por tu culpa, mamón ¿Eh? No, el extramotor... Venga, utiliza Hipercolmillo contra Golem Tío, listo ¿Qué haces? ¿Por qué a vosotros os ha empezado con Raticate y a mí me ha empezado con Zupat? Es que, ¿por qué? ¿Por qué os peleáis? Ah, no Pues me la coméis Ah, o sea Nosotros no podemos pelear, pero tú... Que yo soy el jefe del canal Pero tú sí Muy bien O sea, os habéis metido a pelear ¿Yo qué quieres? ¿Qué hagas? Que te calles, Donald Trump Vete a construir una muro allá, por ahí Va a construirte un muro en la cara Para que no pases La de Donald Trump es como... ¿Sabes quién es el...? Los cuervos... ¿Sabes quién es el campeón favorito del LOL de Donald Trump? Anivia Anivia, Anivia y... ¿Cómo se llama? Está la nueva Anivia Oye, eso, Anivia y Tarilla Oh, voy a decírselo al jefe Venga, va Díseselo Hola, viejo, dame tu... Dame todo tu dinero No, es el pescador El pescador te da 10 Y los tíos de aquí De estos dos de aquí Te dan 20 y 20 ¿Pues amor, dame todo tu dinero? Oh, esto no funciona Me molaría Sacar una fuertito al grupo ¿Cómo que no funciona? Buah, ¿qué hago, tío? Con mi... ¿Cómo es hembra? ¿Lo evoluciona a vaporio o no a espeon? No, no quiero A espeon, tío He sacado dos siete seguidos, tío Evolucionalo a un breon No me sé Un breon tiene que ser macho Tiene que ser macho pecho peludo O sea, pero a mí lo que me ha hecho gracia Es que ahora me ha cambiado Y me ha puesto mucho más ataque Cuando ha evolucionado flores Toma, siete ¿Tres siete? ¿En serio? Me estás troleando No, no, vos lo ves en el vídeo Es que no me lo creo, tío Toma, tres santa Tres W, estúpida la eterna Uy, ha llegado mucho de tereza A mí yo no veo en tereza Y mierda Siguerdes A mí lo que me gustaba de este juego Cuando yo lo jugaba Cuando yo lo jugaba Ahí estaba en primaria Un día, cuando llegaba aquí, siempre estaba jugando porque yo quería el Porygon, ¿sabes? Quería el Dratini, quería el Sider Y una vez, se la dejé a mi madre y le dije, tú dale hacia abajo y cuando veas que están los 3 le das a la... Y eso le das a la... Y una vez cuando de repente voy al baño, ¿no? Se la dejo Lo hace y consiguió los 3-7 Digo, dale otra vez, y consiguió otra vez 3-7 Digo, mamá tío, tienes suerte Mamá, vamos a ver así, ¿no? Que quiero más 5-4 Yo quiero tener la Play 3 Ahora solo me sale el Magne, me decido Yo si fuera, por mí tendría la Play 3, pero... Bueno, me ha salido, eh... Frutas y 3 airas Uy, manto, 2-7 y Pikachu ¡Oh, Pikachu! Os voy a matar a tomar por culo, o sea, vosotros os tocan 7, si a mí no lo sabe ¡SIDAX! ¡Oh! Un 7 ¡Joder! ¡Gónme a un de estas Pokeballs, tío! Cuando te salen 2-7 y piensas que te va a salir otro Tendríamos que dejarla... Tendríamos que dejar de jugar, ¿no? ¡3-7! ¡Bien! Y yo quiero el traje Yo siempre he pensado que esto estaba trucado, eh... Tienes unos ludópatas de mierda Tú eres un ludópatas farmeando, cabrón Eso... no tienes derecho ¿Qué? ¿Cuánto tengo 3 Pikachu? 5.000... Eh, pues aquí puedes encontrar tu Sider Ya... 5.000 monedas Y de la Cine, 5.500 Y de 6.666 ¡Venga! Yo voy a ir a por el traje Eh... que sepáis que por 9.999 O sea, lo que te cuesta Porygon Tienes el traje de... Del Team Rocket O... La caja misteriosa ¡La caja, la caja! ¡Yo quiero la caja! En la de Aquí tienes, por el mismo precio El traje de Team Rocket Que es lo que tú quieres O... La caja misteriosa ¿Qué haces esto extraño me ha hecho, tío? Eh... aquí tenéis el rayo hielo Por 5.500 Mira Debería coger el rayo hielo Y lanzallamas y huele a sombra No, aquí solo tienes rayo hielo Rayo Lanzallamas Y daño oculto Es que mi ala... Mi... Y ala 2 es más ataque físico, tío, ¿no? El rayo hielo no va a ser mejor Así que le aprenderé colmillo hielo Creo que puede aprender Debería dejar de jugar ya, ¿no? Sí, te lo he dicho Puedo aprender 20... ¿Qué estoy ganando? ¡8! Yo he perdido ya 30 ¡Eeeh! ¡Eh! Se iba a detener donde la R A mí no me jodas Puta mierda que estás tocada ¿Cómo se trata que sea el hotel Team Rocket, tío? Tío, ¿en algún momento puede aprender algún tipo eléctrico que sea bueno en físico? ¿Quién? El guillara 2 Colmillos... O colmillos hielos, ¿sabes? Colmillos rayos creo que no puedo aprender ¿Y colmillos hielos, no? ¿O qué? No, colmillos hielos, sí Es que no me sale, tío Casi, casi me salen las... Lo malo es que... El guillara 2 es bueno en ataque... En ataque, no en ataque especial Y aprende el puto hiperrayo A ver, no, esto no es justo, tío La R me estaba saliendo arriba No, bajo ¡Ay, Dios mío! Azote, salpicaduras, golpe aéreo Ah, no, golpe a cuerpo, vale Doble filo mimético No, 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 eso no Viento... eh, viento hielo Viento hielo... Camón... Puede aprender en... puede aprender en fado Me quedo sin fichas El guillado 2 puede aprender en fado Y encima en fado es cara... Es físico ¡Ooooh! Mi guillado 2 está chetísimo Dame fichas Tengo solo 334 Yo quería dar fichas aquí, tío Que no están caras, nada, nada El tío, o sea... Cómprate... Vale, he comprado fichas Puta vida, tío Puto, bejuta Solo hacen hablar de esa princesa puta mierda de youtuber Eh, cómprate... Quinientas... Eh, quinientas Te cuesta 1350 O sea, 1340 Le voy a dar el botón De aquí atrás No, mira, hay un botón Para que no salgan ya las escaleras Porque es que estaba viendo... Estaba viendo aparecer a gente de la puta nada, ¿sabes? Tú, deja de jugar, ludopata de mierda ¡No! Casi me... ¡No! Tengo que jugar Me estoy jugando mi sueldo, cállate Bueno, ciertamente sí Me estoy jugando el dinero que le he robado a la gente cuando le he derrotado Niño, niño, dame tu dinero Su guiar a dos... El guiar a dos que han puesto ahí También es buen físico Pero es patético, tío O sea, es súper... O sea... Pero no es el mío Así que es malo No se llama Carmen Me gana... Me gana en ataque O sea, le gano en todo en vida Pero los 10 de vida que le gano yo O sea, se ha quitado 10 de vida Para ponérselos en el ataque Será muy grosso Si puedes comprar 9.583 coins Si, o sea, si no tienes las fichas O sea, si tienes cero fichas Te dicen Puedes comprar 9.999 Y te ponen una cantidad de dinero Pues yo, yo, yo he comprado 2.000 Muy bien, muy bien ¡Sí! Dejarnos juntos juegos Que se hace tarde Esto es el canal en inglés Esto es el canal en inglés Si lo pregunto Son en español Bueno, chicos Flota amarilla Smoking Uniforme La flota amarilla Un persian A ver Persian nivel 45 Con repartir experiencia Con 30 Dios Mi ca... Ese persian es perfecto Yo soy perfecto Ese persian es hermoso Tiene día de pago Cuchillada Mordisco Hidropulso Flexibilidad Toma Muy bueno ¿Cuál es el canal español? El coño de tu madre Hijo mío Por Dios Stop Eh, tú Eh Mosque Eh Ludopata Pero si yo estoy viviendo los premios que había ¿Qué me hice de Ludopata? Ah, vale Pensé que aún seguías jugando Que te calle, puto mierda Pero ha ido directo, eh A ver si, jugando Bueno, pues lo vamos a cortar aquí En el siguiente episodio Ya iremos a por Erika Y le pegaremos la paliza Que le corresponde Saca tu reunición de Ibi Ah, lo que no tengo Pues pon a Ibi Ponte en el medio Venga Ahí Está con los Está con los padres Bueno, chicos Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queréis Compartid nuestros videos Hola, guapa No, ahora sí Seguimos en otras redes sociales Muchos gracias por todo Le estamos haciendo un bukaque Y hasta otra Seis felices